El Presidente de la Comisión, el Dr. Raúl Dacencia Villanueva y el primer licitador, el Dr. Luis García López Guerrero, les doy la más cordial bienvenida a esta subcasa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Buenas tardes, por favor del Dr. Raúl Dacencia Villanueva, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Dr. Luis García López Guerrero, el primer licitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, les doy la bienvenida a esta subcasa de la Comisión, que estaremos presentando la sexta comisión de AIDS en la cultura. Estamos comenzando los trabajos de la sexta emisión de SIDA y Cultura. Quiero dar la bienvenida a nuestros académicos visitantes de Canadá, Taiwán, España, Cuba, México y los Estados Unidos. Quiero dar la bienvenida a nuestros estudiantes de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hemos respondido a la convocatoria de Enkidu, que es la responsable del contenido académico de esta actividad. Estamos muy felices de apoyar estas actividades porque ha sido muy útil tener una comprensión de la perspectiva de AIDS en una perspectiva cultural. Nos ha parecido muy útil apoyar estas actividades porque nos han ayudado a una comprensión cultural de la realidad del SIDA. En esta ocasión, contaremos con presentaciones de los académicos que ya mencioné. Además, tendremos la presentación de dos libros. En esta ocasión, tendremos, along with the presentation of the papers by the academics, we also will have the presentation of two books. One of them is this one, one of them is this one, the Coloquio de las Perras, which will be translated something like the Beaches Coloquium, something like that, by Antonio Marquez, who is a scholar from the Metropolitan Autonomous University in Mexico City. That will take place tomorrow at one o'clock, and the other one is a very special issue because it's a selection of works that have been published in a book as a memoir of AIDS in culture, Coloquium. That's a very important achievement because it's your achievement, a willing to have other volumes to be issued very close. Nos dará mucho gusto también presentar el libro de Memorias de AIDS in Bolso, que además es un libro presentado, que representa los trabajos justamente de ustedes. Quiero pedirle a Agustín, si nos hace favor de acompañarnos para hacer la inauguración. Gracias.